Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, vamos a hablar de la Winchester 1897, más conocida en el juego como escopeta M97, que fue el nombre técnico que le asignaron a esta escopeta después del paso de los años. Esta escopeta era muy temida en la primera guerra mundial, de hecho el gobierno alemán protestó formalmente para intentar convencer a los aliados de prohibir su uso porque la consideraban una escopeta devastadora. Os vamos a decir el porqué, porque esto está en el juego y muy poca gente lo sabe, es una escopeta que se amartilla para cargar cada disparo, pero lo que no sabéis es que es automática. Eh, sí, ¿cómo os quedáis? No hace falta estar haciendo varios disparos, esta escopeta se diseñó precisamente con un gatillo, un estilo de gatillo que al mantenerlo pulsado empezaba a disparar todos los cartuchos uno detrás de otro. De hecho si os fijáis los cartuchos lo va metiendo todos por debajo, introduciéndolos uno a uno, son cinco cartuchos y la llamaban la escopeta barretrincheras porque era precisamente para eso. Ahora, sin embargo, en el juego esa funcionalidad la han quitado, no existe en el juego esa función totalmente automática, en el juego tenemos que ir disparando un cartucho detrás de otro. Ahora, el amartillamiento es muy rápido, esta escopeta en la vida real tenía varias versiones, la barretrincheras que era la que se utilizó en la primera guerra mundial por el ejército de los Estados Unidos, tenía una versión con el cañón recortado, precisamente la versión de escopeta de trinchera que es la que estamos viendo en B97 ahora mismo, la cual tenía varias variantes con el cañón modificable. La variante de cazador es la que estoy utilizando yo ahora mismo en el gameplay que vais a ver y diréis, pero Tyson, yo he estado fijando y si me pongo a fijarme en las variantes, la de cazador no es precisamente la que hace más daño de los tres modelos. La de cazador hace exactamente el mismo daño que una de las otras versiones que ahora mismo no caigo en el nombre y hay otra versión que hace un poco más de daño. Pero lo importante de utilizar la versión de cazador y por qué he utilizado para hacer esta guía la versión de cazador de la M97, es porque el daño es más prolongado según la distancia. Para que os hagáis una idea, las otras dos versiones de M97 que hay actualmente en el juego, se le empieza a reducir el daño y ya no mata de un disparo a partir de los 10 metros. Sin embargo, el daño de esta versión de cazador se prolonga hasta los 20, es decir, tiene un alcance de daño máximo de 10 metros más. Sigue siendo un alcance más reducido que la escopeta Model 10A de la que ya os hice una guía, que se llega hasta los 25 metros y hace muchísimo más daño. Es decir, esta escopeta hace menos daño y tiene menos alcance que la Model 10A. Entonces a priori es una escopeta peor, pero no necesariamente, porque tiene una gran diferencia respecto a la Model 10A. Dispara más deprisa, puedes llegar a disparar mucho más rápido que con la Model 10A. Sin embargo, al hacer menos daño, lógicamente no matas a los enemigos de un solo impacto a distancias cuerpo a cuerpo, a menos que estén a menos de 20 metros. A menos de 20 metros y les des de lleno en el pecho o en la cabeza. Lo cual es una escopeta que, vale, cumple su función, bastante buena, tiene muy buen uso, gusta utilizarla. Para mi gusto el sonido es bueno, pero no es tan bueno como el de la Model 10A. No sé qué tiene la Model 10A, aparte de que mata, que revienta lo que no está escrito, que seguramente se está quejando muchísimo a la gente. Pero no deja de ser una buena escopeta, hay que pillarle el trunquillo, porque como la animación de la recarga del amartillamiento es bastante distinta, porque es mucho más suave que la Model 10A. Para que os hagáis una idea, esta escopeta tiene también menos recoil, menos retroceso, lo cual la hace mucho más sencilla de manejar, mucho más controlable que la Model 10A. Una gran ventaja, porque puedes disparar más rápido y controlarlo más, pero también tiene menos precisión. La precisión es muy pequeña, fijaros que a distancias cortas, incluso hay enemigos que les intento apuntar y no consigo darles hasta que les consigo dar de lleno. Un truquillo que utilizo yo mucho con la escopeta, no sé si estáis fijando en el movimiento en la imagen cuando empiezo a disparar, es que justo en el mismo momento en que disparo me quedo quieto, inmóvil. Me asomo, disparo, me asomo, disparo, pero cada vez que disparo me quedo quieto, intento no moverme. Si os fijáis hago como, ya vamos a llamarlo una paradiña, igual que algunos futbolistas hacen esa paradiña en los penaltis, pues aquí hago una especie de paradiña cada vez que disparo. Salvo cuando estoy en pleno movimiento que voy a saco por una trinchera. Cada vez que veo un enemigo me paro, apunto y disparo. Me asomo, paro, disparo. Me asomo, paro, disparo. Es la mejor manera de obtener una precisión mucho más grande. Cuando estás parado o incluso agachado o tumbado, tienes mucha más precisión que cuando estás en movimiento. Recordar que en este Battlefield 1, esto no es Battlefield 4, esto no es Battlefield 3 y mucho menos un Call of Duty para los que habéis venido de Call of Duty, que según tú disparas, los disparos no se ven afectados por el movimiento. Aquí sí, aquí todo se ve afectado por el movimiento. La caída de las bombas de un avión, incluso si soplas mientos fuertes algunas balas de algunas armas se desvían. Hay que tener en cuenta todo ello. Y cuando tú estás quieto y parado, es cuando mejor precisión tienes. Y el truquito que os puedo dar, que os puedo aconsejar que intentéis pillarle el truquillo, es cuando veáis un enemigo simplemente paráis un segundo para disparar. O sea, intentar parar y al mismo tiempo dejar de moveros y disparar. Y luego seguís moviendo. De en cuanto disparáis volvéis a moverlos. Es una micro parada, llamémoslo así, de un segundo. Coger la habilidad para poder hacerla bien lleva su tiempo, lleva su tiempo, no os voy a engañar. Es cogestión de practicar y practicar. Pero en cuanto pilléis ese truco, os va a venir, os va a resultar muy beneficioso. Porque no solo se puede utilizar ahora con las escopetas, se puede utilizar también con los rifles de cerrojo. Con los rifles de cerrojo del francotirador, sobre todo si jugáis en modo agresivo. Es muy útil, es como hacer una mini paradinha. Y con la ventaja que con la escopeta, por supuesto, no hace falta poner la mira. Por favor, no pongáis la mirilla para apuntar con la escopeta. El rip de la escopeta o la mira metálica, sí, sirve para apuntar de lejos. Pero es que realmente, aunque ganáis un poco de precisión, la escopeta de lejos, como se dispersa el disparo, ¿vale? El disparo se abre, le vas a dar igualmente al enemigo y le vas a acabar haciendo el mismo daño. A lo mejor lo que ganas es que en vez de hacerle, por ejemplo, 17 de daño apuntando, le haces 14. Realmente ese 3 de vida prácticamente es lo mismo. Porque si tú vas ganando metros, el objetivo de la escopeta es que tú a ese enemigo le vayas ganando metros. Te vayas acercando a él para ponerte a esa distancia óptima de muerte y reventarle las tripas. Y a tomar por viento ese enemigo. Para ello es muy útil utilizarlo moviéndose siempre por las coberturas, ¿vale? Bueno, aquí en la imagen ahí me paré un momentito que me llamó mi mujer, típico, no pasa nada. Bueno, os voy a decir un truquito, ¿vale? A mí me habéis visto en muchos directos y me llaméis loco, loco de la escopeta. Porque, por ejemplo, como lo que estáis viendo ahora mismo en Montegrapa, me cojo y me pongo con la escopeta. Y dices a alguno, ¿cómo te puedes poner en un mapa como este tan abierto con la escopeta? Pues fijaos lo que hago. Cuando me empiezan a disparar y me hacen su presión los francotiradores, me pongo a cubierto. Me escondo un segundito, sigo y después me quedo con la escopeta a ver de dónde me dispara y voy por él. Le reviento de cerca y listo. El truco es moverse por las coberturas. Es decir, si tú ves que un enemigo te está disparando enfrente, pues a menos que no puedas evitarlo de ninguna manera, te vas moviendo lateralmente buscando una roca, un vehículo, un árbol, cualquier cosa que te cubra. Que te tape la visibilidad hasta que tú no le veas y él no te vea a ti. Eso te va a permitir que mientras el enemigo averigua si vas a salir por el izquierdo o la derecha, tú te vayas acercando a él a una distancia de muerte. Muy útiles para esto, sobre todo en mapas abiertos, utilizar las granadas de humo. Las granadas de humo o las de gas mostaza, que también despiden un humo que impide ver a los enemigos. Y desimpide también apuntar. Son muy útiles. Aunque a mí soy un pirómano y me encanta la incendiaria. La incendiaria es que me encanta porque se la tiro a alguien y aparte de la nube molesta de humo, vas quemando a la gente y eso me encanta a mí personalmente. La sensación que me transmite esta escopeta es una escopeta muy positiva. A mi hija también le está gustando. Me ha gustado mucho, me ha convencido, es muy buena escopeta. La verdad, le he llegado a sacar ya una estrella. O sea, es decir, que con la escopetita me he matado con ella bastante. Mientras estuve haciendo la guía esto, le he hecho anoche. O sea, son partidas que he hecho anoche nada más jugando con la escopeta. Y me he hecho más de 100 muertes bastante sencillo, bastante rápido. En todos los modos de juego, en conquista, en asalto, palomas de guerra. O sea, lo he ido probando en cada modo de juego. Y va muy bien. Es que la escopeta va, este battle fiel, va muy bien para cualquier mapa. Solo hay que aprender a utilizarla. Y yo os la recomiendo bastante. Aunque, aunque, eso sí, eso sí. Es una buena escopeta. Pero es que el problema que hay es que, aunque sea una buena escopeta, es que está la Model 10A, que es prácticamente igual. Y es mejor. Hace más daño y mata más. Así que, si la queréis probar, probarla. No os va a decepcionar. Es una buena escopeta. Eso sí, tenéis que acostumbraros a que puede disparar más deprisa y mata más. Es decir, no la vayáis a utilizar como la Model 10A, porque entonces mataréis menos. Recordaros que podéis disparar más deprisa. Pero ya está. Si queréis matar y reventar con la escopeta directamente a los enemigos, yo os aconsejo, os sigo aconsejando, la Model 10A. Porque ahora mismo la considero y es que es la mejor escopeta que hay en el juego para reventar en distancias cortas. Así que nada, señores. Espero que os haya molado este vídeo. Y como siempre os digo, ya sabéis, darle al like es gratis. Nos vemos en la próxima guía de armas aquí en el canal, como siempre. Gracias por ver el vídeo.